Kike Charly, Elwin y el Garnito Mejías Ultimamente te veo tan indiferente, ya no eres la mujer que conocí Si lo único que yo he hecho es adorarte, yo no sé por qué te estás portando así Ya no me das el besito como antes, y si estás con tus amigos eres otra Si te llamo me sales con una historia, que esta noche no puedes verte conmigo Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guatapurí, porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá, si piensas que mi alma, todo el tiempo va a vivir detrás de ti Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar A las hermanas Jaropa Vaquero, y William Eduardo Santamaría, el hijo del príncipe José Miguel y Jesús Lorenzo Gómez José Miguel y Jesús Lorenzo Gómez Reconozco que por ti yo estoy sufriendo, y por eso yo no me voy a morir Ya no aguanta tener que estarte rogando, con tantas mujeres que veo por allí Ya mandaste una de tus amiguitas, que conmigo te quieres reivindicar Pero entiende que se te fueron las luces, si no me supiste valorar Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guatacurí, porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá, si piensas que mi alma, todo el tiempo va a vivir detrás de ti Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas Ya estoy cansado, de esa piega que ya no me amas No te sorprendas, si te dicen que tengo otra hembra, con la cual te voy a reemplazar